Kimberly Producciones Internacional se complace en presentar al titular Caballito Cura de Grandes Cartabaneros Y contigo Walter López ¡Titular, caballito! ¡Y nos vemos rumbo y escucho! ¡Radio Jari y Ventos! ¡Corporación Subajari Perú! ¡Baila, baila, baila! Pesero y pamanta con la chantaz Pidale, zapas y temprano ¡Jaba para yachkante! Pesero y pamanta con la chantaz Pidale, zapas y tarde ¡Rico para yachkante! ¡Siqui zapata y una pierna chata! Pidale, daños, losete ¡Nico, corona y pa' ¡Siqui zapata y una pierna chata! Pidale, zapas y coros ¡Va a bailar y corona! ¡Estilo diferente! ¡Titular caballito! ¡Wander Rupes! ¡Añalio, añalio! ¡Y a poca tonacha! ¡Se picha chuchka y ma! ¡We por hoy que mancha! ¡Añalio, añalio! ¡Y a poca tonacha! ¡Se picha chuchka y ma! ¡We por hoy que mancha! ¡Añalio, añalio! ¡Y a poca tonacha! ¡Se picha chuchka y ma! ¡We por hoy que mancha! ¡Añalio, añalio! ¡Y a poca tonacha! ¡Se picha chuchka y ma! ¡We por hoy que mancha! ¡Y nos vamos rumbo a Cerro de Pasco! ¡Inmersión de Ronaldo! ¡Ronal Correa Peña! ¡¿Dónde está tu cajita de cerveza que prometiste mi hermano? ¡Toma chay, hoy! ¡Toma chay, hoy! ¡Ese requinto Javier Muñez! ¡Esa guitarrita Elgar! ¡Vamos a proceder, hizo por la pena! ¡Ahora, ahora, eso, eso! ¡Ahora, ahora, eso!